¿Cómo hacemos a Franco de Junior B? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Mira con tribuna, Franco, todo, ¿no? Presión, la verdad, presión. Sí, sí, sí. Así que bueno, básicamente venimos a promocionar la semana de la pizza. Nosotros vamos a estar de lunes a domingo, a partir de las 8 de la noche hasta las 12, con 8 variedades de pizza. En esta ocasión presentamos dos, la especial y la napolitana. Vamos con 6.900 pesos por persona y no incluye bebida. ¿Esto es libre? Sí, son 8 variedades, nosotros las que promocionamos y los esperamos a que coman. Aparte de la especial y la napolitana, ¿qué otras variedades tenemos? Tenemos lo que es rúcula, muzarella, 4 quesos, provolone y caprese. ¡Meten todas las provolones! ¡Qué rico! ¿Qué rico de provolones? La dirección, ¿el local es? Es Junior B, Independencia, 999, Esquina Estrada. Y también en Carlos Paz. Y también tenemos tres sucursales en Carlos Paz, Costanera, Libertad, al lado del Teatro Luxor y 9 de julio, pleno centro de Carlos Paz. O sea que desde la semana que viene, desde el lunes hasta el... Desde el lunes hasta el domingo, de 8 a 12 horas, los esperamos. O sea, yendo a Junior B. Impresente, salimos de acá y vamos. Hay que organizarse, tenemos que ir todos juntos.